¡Socci! 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 ¡Soccií! ¡Viva, viva, viva, viva! 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 ¡Viva, viva, viva! Se me muere el niño, tiene tu pareja Y no tengo cuarto, yo no tengo cuarto Una curandela, una curandela Dice que no pude, no pude, no pude Que dice que no pude, no pude Para terminar, para terminar Vámoslo a bañear, que vámoslo a bañear 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 Vámoslo a bañear, que vámoslo a bañear, que vámoslo a bañear Vámoslo a bañear, que vámoslo a bañear